Muy buenas gente, antes de empezar quería invitaros a mi server de Discord que lo dejaré abajo en la descripción donde jugaré todos los fines de semana con vosotros, así que ya sabes, únete o si no... Muy buenas gente, el día de hoy estamos en Roblox y bueno, el día de hoy vamos a hacer un tour por mi casa pero la casa de Roblox porque no voy a hacer un tour de mi casa real, aunque el título diga eso pero bueno, vamos a empezar por el garaje y bueno, vamos a sacar el único carro que tengo, creo a ver, ¿dónde está? Aquí está, vale, un Nissan GT-R y creo que es el único que tengo, pero no estoy seguro creo que sí, estos son gratis, pero necesitas comprar cosas para tenerlo entonces, o sea, cosas con Robux y bueno, no lo voy a hacer porque no vale la pena honestamente, tampoco es un juego que valga la pena, ¿sabes? Bueno, creo que no, no tengo más y bueno, pues este sería el único, un GT-R azul, así que bueno, vamos a empezar aún hay adornos navideños, aunque pues ya no es temporada, pero bueno, ahí están y bueno, aquí hay un baño, un cagadero y bueno, Linita me ha mandado solicitud, pero me la pela honestamente no la voy a aceptar y bueno, el garaje literalmente no hay nada, o sea, está vacío solo tiene como una mesa de trabajo o algo así y ya está y bueno, aquí está una sala para las visitas y eso y bueno, aquí pues poco más aquí está un lugar de boliche para jugar a Fortnite y pues eso, una sala pequeña y ya está el piso de abajo pues no es complicado honestamente bueno, la planta baja más bien y bueno, este es el menos uno, la hipoteca idea de cómo se llame pero pues tienes un acuario y ya esto es todo lo que hay aquí y también aquí a la derecha tiene una sala de juegos sí, aquí está, para dormir básicamente a ver, aquí tengo un NFT bastante bonito como el de Neymar, bueno, parecido y pues aquí honestamente es una sala de mierda con un auto invisible, pero pues nada, o sea, literalmente no sirve para nada y ahí está el NFT para que le toméis screenshot y bueno, aquí hay una sala que si la tuviese en mi casa real honestamente no la utilizaría pero bueno, yo creo que nadie la utilizaría, la verdad o sea, vaya puta mierda de sala pero bueno, vamos a subir no sé, bueno, voy a mostrar toda la casa obviamente bueno, no toda, porque hay como habitaciones que se repiten y eso entonces no vale la pena y bueno, aquí están las vistas brilla todo honestamente pues sí, estas son las vistas ¿qué se le va a hacer? a ver, vamos a subir por aquí aquí hay como otra otra, no sé qué es esto como una sala, pero fuera como para estar ahí de chill aquí está mi piscina bastante guay y bueno, soy bastante buen nadador así que, pues eso pues sí honestamente es una casa bastante aburrida como para que viva una persona bueno, vamos a entrar este es como el nivel número uno ¿aquí qué hay? ah, vale, pues no hay nada esto es como otra sala no sé, es como bueno, esto parece más un comedor pero es como una sala, me imagino eh, y aquí pues pues vaya mierda esto es como no, pensé que era una piscina bueno, es una piscina de Perú porque ni siquiera te puedes meter pero bueno a ver, vamos a ver qué más hay porque, a ver, la verdad hace mucho que no juego y pues no recuerdo muy bien aquí hay otra sala bastante salas eh, ¿aquí qué hay? eh, pues no sé qué es esto parece como un almacén o algo así pero no sé qué sea eh y aquí está, pues la el dormitorio para las mujeres aquí es donde donde las mujeres pasan el 100% de del tiempo y pues aquí hay otro baño eh a ver, vamos a ver bueno, aquí aquí hay un gym aquí es donde donde los hombres pasan el 100% de su tiempo y bueno, ahí hay unas habitaciones pero se repiten bueno, son como para visitas o algo así ni puta idea eh aquí hay otra sala estas habitaciones creo que también son iguales sí y bueno, aquí está la habitación virgen la cueva virgen donde donde grabo mis vídeos y tal ahí es donde los grabo eh y bueno eh a ver eh aquí qué puta idea de que sea no lo recuerdo, la verdad vale, más habitaciones creo sí eh pues un poco más creo que solo queda otro nivel y ya está eh bueno, aquí otra otra salida de estos de chill para ver la la televisión y tal eh y aquí está el dormitorio principal con un balcón con una vista de mierda porque no se ve nada solo blanco y ya está eh aquí hay un closet pero no voy a entrar porque no quiero salir del closet eh aquí una ducha que no uso porque soy otaku y ya está eh pues creo que debajo hay un cine lo olvidé enseñar y bueno aquí pues duermes y ya está esta es la cama y aquí hay una una pc para editar y tal no sé hay hay cosas bastante innecesarias en esta casa honestamente eh yo pondría otras cosas y bueno aquí creo que esta era como una sala secreta o sea aquí pierde bastante bastante espacio la casa o sea podrías utilizar eso para otra cosa pero bueno aquí por donde se entra vale es por aquí y si no mal recuerdo aquí bueno esta es una habitación pero ya digo todas estas son iguales y aquí está el cine para ver porno y eso eh y aquí está la habitación y pues creo que todas tienen baño y si todas tienen baño vale pues básicamente esto sería toda la casa creí que me iba a tardar más vamos a ver la tele para terminar el vídeo bueno ahí está eh la televisión de Perú y bueno espero que que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo chao chao